... Muy buenas noches, como cada semana aquí estamos en Televisión Extremeña... ...en nuestro programa entre coplas y jaleos extremeños... ...y cómo no, ya que hemos estado hablando de coplas en el programa anterior... ...hoy traemos a un personaje de aquí de Pacense de Badajón... ...que es de Salva León si no me equivoco... ...y es Francisco Narciso El Chorrera. El Chorrero. ¿Qué tal estás Francisco? ¿Qué te gusta que te llame El Chorrero? El Chorrero, sí. El Chorrero, cuéntanos un poquito de qué te vino la afición, de tu cante... ...el flamenco puro, como tú cantas. Bueno, pues la afición me viene porque todos mis antepasados... ...han sido gente que ha estado bastante vinculadas al mundo del flamenco... ...no en sentido profesional, pero sí en el sentido amateur... ...y bueno, pues por parte de la familia de mí... ...tanto de mi padre como de mi madre, pues sobre todo quizás la de mi padre... ...han estado muy vinculadas al mundo del flamenco. ¿Y siempre te has dedicado a esto, Chorrero? No, no. Yo he tenido un paréntesis y hubo un tiempo que lo viví más a fondo... ...estuve unos años en Suiza, en los 80 y bueno, pues allí... ...se vivía quizás más el mundo del flamenco... ...porque llegaba más a la piel... ...pues al estar lejos de las fronteras y lejos de la familia... ...pues era algo... ...tienes que marcharte fuera de España. Sí, sí, estuve ocho años fuera en Suiza, en la Suiza alemana, sí. Y perdona una cosita, eso del Chorrero, ¿por qué? Bueno, pues eso del Chorrero me viene de mi madre... ...porque por parte de sus antepasados, de mis antepasados... ...pues estuvieron trabajando en una finca que le llaman El Chorrero... ...y de ahí pues que le pusieran ese, digamos, el nombre de la finca... ...un poco como apodo y a mí se me pegó el apodo de mi madre... ...de lo cual estoy muy orgulloso. Estupendo, una cosa, Chorrero, tus galas, tus salidas al escenario... ...más o menos, ¿en qué época fueron? O si siguen haciéndose, como es lógico que lo sé... ...pero desde cuándo más o menos empiezas tú como El Chorrero. Pues hace tres años o por ahí empezamos a hacer por ahí cositas... ...y bueno, pues no dejamos de hacer cosas, en fin. Sé que tienes una sobrina que canta coplas chiquititas... ...que se llama Lallana. Y seguramente vendrá este programa, eh... ...quiero comentárselo también a la gente... ...porque creo que tu sobrina tiene tus ojos, me parece a mí. Pues sí, dicen que se parece bastante. Tiene los ojos de él que los tiene verdes. Y canta muy bien, muy bonito. He escuchado cantar coplas. Lleva ya cantando dos o tres años y bueno, pues... Es algo que, hombre, se te ponen un poco los pelos de punta... ...porque ves una criatura tan pequeña, hombre... ...cantando con ese arte y ya ese desgarro... ...que intenta sacar de abajo del calderín... ...pues eso te dice que realmente lo sientes. La verdad que la gente que nos gusta la copla y el flamenco... ...tiene que ser desde las raíces chiquititos. Claro, pero aparte de eso se vive y se lleva siempre. Claro, pero aparte de eso se ve rápidamente cuando una persona lo siente. Si una persona que está cantando por cantar no tira, no le tira de dentro. Aparte que luego deja de hacerlo. Si a la niña no le gustará, dejaría de hacerlo. Claro, claro que es así. Pero independientemente de hablar de tu sobrina, que ya te digo que seguramente la traeremos aquí... ...sé que sacaste un disco, si no me equivoco. Ah, pues sí, saqué un disco. Pues ahora no un poquito de... Bueno, pues saqué un disco a finales del año pasado... ...Puro Sentimiento, con 11 temas. Que muchas letras han sido tuyas. Son todas las letras mías. Entre ellas hay cinco temas de fandango, una soleá, dos tientos y dos tangos extremeños. Uno de los tientos fue dedicado al terrorismo que ocurrió en París... ...dos días antes de grabar con el primer guitarrista, con Gastor de Paco. Y bueno, pues estoy contento, estoy bastante contento. ¿Tu guitarrista generalmente suele ser? Mi guitarrista habitual es Gastor de Paco. ¿Y hoy te va a acompañar aquí a...? Sí, sí, hoy me va a acompañar. Está estupendo. También trabajas con Joaquín Muñeño. Sí, sí, Joaquín también, y le tengo mucho aprecio. Es un buen... Muy buen guitarrista. Muy bien profesional y muy buena persona. Lo que le pongas a Joaquín no tiene ningún problema, se lo come como estuvo en el teatro. Es un buen artista y yo le tengo mucho cariño. ¿Y a nivel de promocionar tu disco, lo promocionaste o estás en ello todavía, aunque... No estoy en ello, no... Bueno, mi disco se puede comparar en varias páginas, ¿me entiendes? Pero sí que no ha habido nada ni con Corte Inglés ni con cosas de esas. ¿Hiciste presentación del disco y todo chorrero? Hice una presentación en mi pueblo, a nivel local, pero bueno, no ha sido... Vamos que no ha sido en sitios de bastante... De más tirón, ¿me entiendes? ¿Qué te gustaría llegar en el mundo del flamenco? Bueno, pues llegar, si fuera posible, pues a un sitio donde se reconociera un poco el trabajo de cada uno, ¿me entiendes? A nivel de entidades, ¿te has promocionado en peñas? Bueno, en peñas sí, es verdad que estoy cantando en algunas peñas. ¿Cuál ha sido una de tus últimas actuaciones? Pues la última actuación a través de peñas ha sido en la peña de Jerez de los Caballeros, en la Plaza de Toro. ¿En la peña moflamenca? Sí, sí, tuve el gusto de compartir escenario con Guadiana, con Nando Juglar y con Cristina Delgado. Son buenos artistas. Muy buenos, sí señor. Acompañado siempre por un actor. Luego presentaremos a tu guitarrista, que como es lógico te va a acompañar. ¿Qué canciones vas a hacer? Bueno, pues me gustaría hacer un fandango que nos dice dónde está ubicado mi pueblo geográficamente, hablo un poco de los pueblos limítrofes, y bueno, luego una soleá, una soleá de Alcalá y un tiento. Hablando de cosas flamencas, ¿te gustaba Caracol? Supongo que te gustaría Caracol. Sí, sí, me encanta. Además tengo hecho algún fandango al estilo Caracol y canto… ¿Te gusta arrancar un poquito conmigo algún temita de esto como puede ser La Salvadora? Sí, ¿por qué no? ¿Eh? ¿Empezamos? Sí, sí, arrancato, sí. ¿Qué razón tenía, ay, la pena traidora, que el niño sufriera, ay, por la salvadora? ¿Quién te puso salvadora, que poco te conocía? El que de ti se enamora, ay, se pide de pato a la guía, tiene a mi niño embrujado, ay, por culpa de tu querer, si tú no fueras casado, ay, contigo. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Quién te puso salvadora, que poco te conocía! ¡Ay, ay, 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 la salvadora! ¡Al marrón! Bien, chorrero, bien. Pues ya te vamos a dejar que hagas tus cantes. Muy bien. Y que este público maravilloso siga escuchando Televisión Extremeña, entre cópolas y jaleo. Gracias. Muchas gracias. Adiós. 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 Olvidar Aunque pasaran cien años Yo nunca te podré olvidar Tú me diste a mí la vida Y nunca podré olvidar Aunque pasaran cien años Y nunca podré olvidar ¡Hole! ¡Suscríbete al canal! 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 Por mucho viento ¡Suscríbete al canal! 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 No quiero más No quiero más No quiero más Por culpa de religiones O distinto pensamiento Preparan a mercenarios Matando a vietros y siniestros Preparan a mercenarios Matando a vietros y siniestros Olé No quiero que todos separe Y se deje de llorar Que deja mucha familia Por completo de trozar Que deja mucha familia Por completo de trozar Me gustaría si pudiera Vivir sin esta tragedia Vivir sin esta tragedia Y sin esto ha tentado Que no de la existencia Y sin esto ha tentado Que no de la existencia Que no de la existencia Y por eso yo condeno Y digo con contundencia Y por eso yo condeno Y digo con contundencia Que no de la existencia Y de nuestra cultura Y de nuestra cultura Y de nuestra cultura Y de nuestra cultura ¡Gracias!